Dale Esto llama madruga Estando prendido me olvido de todo y de mí Yo llego a mi casa, me acuesto y ahí mismo a dormir Y no siento el reloj con alarma que suena a las cinco Anunciando el trabajo que espera y al cual debo ir Mi mamá se me arrima y me dice, levántese, mi hijo Yo bostezo, vuelvo y me covigo y me quedo ahí Mis hermanas me abren la ventana y me jalan del velo Me echan agua, me tiran al suelo y yo sin despertar De repente me pongo a soñar que yo soy un costeño Me agarra más sueño y me vuelvo a peguiar Siento venir el guayabo y aquel desaliento Y mi pobre cabeza por dentro quiere reventar Cualquier cosa daría con tal de quedarme durmiendo No conozco nada tan tremendo como madruga No conozco nada tan tremendo No conozco nada tan tremendo Sito así, que meuita más impressive No conozco nada mejor No conozco nada tanwrado Posí saber qué se le Boo No amigo qué Dorado, auo, un canción Siento el yog мех B RAMAYO, ¿No conozco le No, 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 no.